Estamos aquí esperando con toda la gente a que salga el ferry para ir a Cozumel. Pues está muy bonito el día. Así que vámonos. Buenos días. Vamos a Cozumel. Andamos aquí en Playa del Carmen. Ahorita vamos a comprar los boletos a ver cuánto sale. Ahorita les digo cuánto cuesta. Oigan, ya compré los boletos del ferry. Los compré de este lado. Están en $360 pesos y di vuelta. Y acá en Ultramar están en $400 pesos y di vuelta. $500 pesos te cuesta el VIP. Pues supuestamente está mucho mejor. Pero quisimos comprar el de este lado que está en $360 pesos. Este. Y pues a ver cómo nos va. Vámonos. Y ya compré el de este lado. ¿Para arriba o no? ¿Vamos para arriba? ¡Ay, no se cae! ¡Y marea fuerte! ¡Se está moviendo el perro! ¡Por fin llegamos a Cozumir! Pues ya estamos de aquí en Cozumir, ahorita vamos a ir a almorzar, les mostramos a ver que almorzamos para recomendárselo y está muy rico el clima. ¡Vamos! Bueno, ya salimos de almorzar, estaba muy rico, es una fondita que se llama Don José, les voy a dejar ahí la dirección para que vayan a comer, está muy rico. Estaban más ricos los de camarón, los tacos de camarón, pero yo les recomiendo las quesadillas de bistec, muy ricos, y la salsa está súper súper bien. Bueno, vamos a ver qué más nos encontramos y a la playa. ¡Vamos! Bueno, acá vamos a hacer una renta del Jeep, para disfrutar más de Cozumir, un poco de rapidín, pero se ve chido. ¿Así que recueve gasolina? Así me lo tienes que regresar. Nos bajamos aquí del Jeep, llegamos hasta Punta Maroma, del otro lado de Isla de Cozumir, el estacionamiento es gratuito, pero vamos a ver cómo está la playa, se ve súper bonito, está aquí atrás, vamos a ver qué tal está, qué tal les enseñó a lo demás. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, miren, pues aquí está la orilla de la playa, aquí en Punta Maroma, en Cozumir, la verdad que está súper bonito, aquí está atrás el restaurante, el beach club, no te cobran la entrada, el estacionamiento es gratuito, solamente te piden que consumas, están bien los precios, a lo mejor un poquito carito, pero bien, si no te cobran nada yo creo que está bien, así que, pues nada, está muy padre, muy bonito, vamos a seguir resultando y síganlo viendo. ¡Vamos! Y bueno, después de Playa Morena vamos a Playa Apalancar, a ver cómo nos va. ¡Vámonos! Ahora llegamos a otro destino que es Playa Apalancar, este, el estacionamiento es gratuito, la entrada es gratuita, solamente hay que consumir, este, pues vamos a ver cómo está. ¡Vamos! Playa Apalancar Playa Apalancar Ah, dejamos el jeep que rentamos, la verdad que vale mucho la pena rentar un vehículo aquí en Cozumir porque pues está carillo el transporte público, pero, pero bueno. ¡Bye! ¡Suscríbete! También, llegamos aquí a Playa Carmen después de nuestro viaje en el ferry. ¡Está fresco! Pero bueno, tengo mucha hambre ahora sí que vamos a cenar después de nuestra aventura en Kozumay, así que vamos. ¡Suscríbete al canal!